Y esto va para mi pueblo hermoso, Buenavista, Oaxaca, Y su carnaval costeño, Óyelo, Allá para la familia, Rodríguez García, Y en Guajinte Perrero, Saborcito, Cero Puno. Saborcito, Cero Puno. Saborcito, Cero Puno. Saborcito, Cero Puno. Para el licenciado, Gregorio Ceballos, en la Concepción Guerrero. Las mujeres de hoy en día, son como la carne frita, Nomás las toca el hombre y se les enchinda la tinchinda. Saborcito, Cero Puno. Saborcito, Cero Puno. Saborcito, Cero Puno.